¿Estás seguro que vos vendés lo que la gente pensás que quiere comprar o vos vendés lo que la gente realmente quiere comprar? ¿Y por qué te digo esto? El otro día pedimos una pizza para hacer en casa y cuando nos llegó, nos llegó en tres partes. Por un lado la masa, por otro lado la salsa y por otro lado la muzarela. Y la verdad que nosotros hoy compramos comida porque no tenemos tiempo para cocinar. Entonces, por una confusión, llamo a la empresa, que son amigos encima, que nos vendieron este producto, le digo, che, ¿me lo vendiste de esta manera? Y dice, sí, sé lo que pasa que a nosotros nos gusta comer así, se disfruta de otra manera la pizza. Y ahí apareció esto que yo siempre digo, ¿vos vendés lo que vos querés que al otro le gusta? ¿Vos vendés lo que a vos te gusta o vendés lo que el otro necesita? Porque mi amigo, que se dedica mucho a la gastronomía, no me preguntó, che, ¿lo querés de otra manera? No, él simplemente me dijo, nosotros lo comemos así y lo vendemos así. Ahora, la pregunta que yo te hago es, porque una cosa es, vos tenés una empresa orgánica y alguien quiere un producto que no es orgánico. Le voy a decir, no, la verdad que no, porque mi empresa es orgánica, vende productos orgánicos y venderte algo que no es orgánico va en detrimento de lo que se llama el relato de marca, del ADN de mi empresa. Pero en este caso no es así. Entonces, la pregunta que yo te hago, ¿vos realmente vendés lo que la otra persona quiere comprar o vos vendés lo que querés que el otro quiere comprar? ¿Qué más importante? ¿Lo que a vos te gusta o consultar al cliente y averiguar si realmente lo que vos estás vendiendo es una solución para él? Mi amigo no me lo preguntó, por tanto, la próxima vez que busque comprar una pizza, a él no se la voy a comprar, salvo que me haga la pizza terminada y ahí sí, porque para mí y para nosotros y mi familia, nosotros compramos comida para ganar tiempo. Te lo vuelvo a preguntar, ¿realmente vos vendés lo que la gente quiere comprar o lo que vos querés que la gente está comprando? Gracias.